Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Es un agrado poder estar acá, con este público tan afectuoso. Voy a predicar acá abajo, generalmente me gusta predicar arriba, para que todos me puedan ver. Son un poco vanidosos, no es con eso. Quizás vean ustedes mejor que no me puedan ver, en realidad. Pero, en realidad, acá arriba es como estar tan lejos de ustedes que me siento intimidado. Así que quiero poder compartir ahora con ustedes una palabra que está en Juan 16. Si pueden buscar sus Biblias, los que trajeron Biblia. Yo traje Biblia. Como he contado recién, Alejandro, el pastor Roger está con otros pastores más en el sur, en un tiempo bien espectacular por allá. Esta mañana me desperté con un mensaje de mi queridísimo pastor Roger, saludándome, dando ánimo por hoy día. Así que estemos orando por lo que Dios está haciendo con ellos afuera. Que Dios los respalde mucho. Solo voy a recordar, porque tengo un corazón de misericordia, que hay un mesón de Iloca allá, para la gente que va a ir a Iloca, para que puedan hacer sus aportes voluntarios. Nos gusta aportar y dar. Así que trata que tu aporte sea voluntario. No tengamos que obligarte. Esto es como, ¿alguien se acuerda de los comerciales de Hicori Gil? Me gusta que te guste. Ok, los que no vieron televisión son los cristianos que no ven televisión. El resto me críe con eso. Bueno, voy a leerles en Juan 16, del 1 al 4, y luego el 33. Todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas, y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Actuarán de este modo, porque no nos han conocido ni al Padre, ni a mí. Y les digo esto para que cuando llegue ese día, se acuerden de que ya se lo había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio porque ya estaba con ustedes. 33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que vamos a tener ahora. Y te pido Dios que nos puedas hablar esta mañana. Porque la verdadera meta de venir un día domingo acá es poder encontrarnos contigo. Y verte, y escucharte, y conocer más de ti. Y mientras conocemos más de ti, entonces algo comienza a suceder dentro de nosotros. amor a ti, adoración, genuina, profunda. Porque Dios, es imposible estar delante de ti y no ser transformados por tu amor. Y es imposible estar delante de ti y conocerte. Y no querer levantar una adoración extravagante y genuina delante de ti. Dios, tú eres, como le digo a mi hija, lo máximo. Pero tú realmente eres lo máximo. No hay nada que se pueda comparar a ti. No hay nada que se asemeje a lo que es estar contigo. Y no solo de lejos, sino poder decir que somos tu familia. Somos tus hijos. Y eso, Dios, es incomparable. Así que gracias, Padre, por poder estar delante de ti de una manera tan natural y libre. Y ahora, mientras estamos esta mañana acá, háblanos. Yo oro por cada persona que ha venido hoy. Desde los más antiguos hasta los nuevos. Que ellos puedan escucharte a ti. A pesar de quien vas a compartir. Que ellos puedan escuchar tu voz, Señor. Porque tú eres quien cambia vidas. Amén. ¡Qué bueno que es el Señor! Bueno, hay tres puntos que quisiera compartir hoy. Bueno, la palabra que leí al principio, hace un par de miércoles atrás me tocó compartir y compartí parte de esto y he querido tomarlo y ampliarlo un poco más. No sé cuánto más, pero algo más. Siento que es una palabra que Dios tiene para la iglesia. Así que Dios me empezó a hablar hace unas semanas atrás en este pasaje. Y las cosas que Jesús le está diciendo a sus discípulos es que ustedes van a tener tropiezos, les dicen. Y estas cosas les he dicho para que cuando venga el día, no se sorprendan. Pero estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Y tengo tres puntos que quisiera desarrollar hoy día. Que son tres promesas que Dios nos da. Y la primera promesa que Dios nos da es esta. En el mundo tendrán aflicción. Y esta debe ser la promesa menos recibible que uno pueda querer, en realidad. Estas son las partes que uno escucha de Jesús y realmente quisiera que Jesús nunca las hubiera dicho. Pero esto fue lo que Él nos dijo. Jesús nos prometió que en el mundo tendríamos aflicciones. Que en este mundo tendríamos aflicciones, tendríamos problemas y que esto dolería. Pero esta es una verdad que difícilmente queremos asumir. Creemos que el ser cristiano es no sufrir, no tener dolores, no tener ningún tipo de incomodidad, no sufrir persecuciones, no ser discriminado. Queremos que el cristianismo, creemos y queremos en realidad, que sea el pare de sufrir. Y ahí quedamos. Pero no lo es. En el mundo tendrán aflicción. El reino de Dios ha venido a restaurar todo, todo lo que Satanás había robado. Y eso es todo. Nuestra sanidad física, emocional, espiritual, nuestras finanzas, todo eso Él ha venido a restaurar. Pero probablemente el orden que Dios elija como prioridad va a ser distinto al nuestro. Nuestro orden probablemente va a ser dinero, salud, alegría. Señor, proveeme dinero, proveeme salud, y teniendo estas cosas, te juro que nosotros dos vamos a andar como avión. Pero como avión, Señor. Pero primero proveeme estas cosas. La semana pasada tuvimos un retiro de alfa en los jóvenes. Sí, qué grande los jóvenes. Qué grande lo que está sucediendo en JPG. Lamentablemente muchos de ustedes no tienen la edad para estar ahí. Lo lamento. Pero Dios está haciendo algo muy, muy increíble. Yo tampoco tengo la edad, pero soy el pastor. Entonces puedo estar ahí. Soy el único colado entre medio. Pero Dios está haciendo algo increíble. Y mientras estábamos en el retiro, que era el retiro del Espíritu Santo, llegamos a una parte en el tema que me tocó dar, que era un tema de alfa, que lo compartí. Y decía esto, ¿podemos ser ambiciosos? Una pregunta que lanzaba como a la iglesia. ¿Es lícito ser ambicioso? Y la respuesta primera es no, no, no. En realidad no, porque no es bueno. Pero decía, sí, es lícito ser ambicioso. Y Jesús nos dice que sí seamos ambiciosos. Pero en el orden correcto. Y en las prioridades correctas. Mateo 6.33 Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Sé requete contra ambicioso. Pero en el reino de Dios. Y todas las otras cosas serán añadidas a tu vida. ¿Significa esto? ¿Que nos va a dar todo lo que queremos entonces? Entonces, significa que nos va a dar todo lo que necesitamos. Porque todo lo que queremos es algo en lo que el reino también tiene que venir y restaurar. Estamos en un instituto bíblico. ¿Cuántos saben que hay un instituto bíblico en la viña? Ok, no muchos saben. Tenemos un instituto bíblico que funciona todos los días martes. Y estamos en nuestro segundo semestre. Obviamente ya no se pueden inscribir. Pero el próximo año seguimos. Por si se quieren inscribir. Y dentro de las cosas que estuvimos viendo, hablamos de la depravación total del hombre. Un concepto ideológico. Que a principio, o a primera vista, cuando uno escucha la depravación total, es que el hombre está full depravado en lo peor que existe. Pero la verdad que lo que está diciendo la depravación total es que cada área de nuestra vida se ha visto afectada por el pecado. Cada área de nuestra vida se ha visto afectada por la corrupción que produce el pecado. Desde el principio de Adán y Eva, por culpa de Adán, que rabia con Adán a veces, pero por culpa de él, entró el pecado y una corrupción que hasta el día de hoy nos anda persiguiendo. Entonces esto significa que mi vida entera estaba afectada por esta corrupción del pecado. Mi espíritu, mi alma, mi mente, mis pensamientos, mis valores, mi ética, mi moral, mi cuerpo. Cada área de mi vida está hoy siendo afectada por la corrupción del pecado. Y la venida del reino de Dios es un proceso de restauración de cada una de estas áreas. Y dentro de estas áreas está nuestro carácter. Y el trabajo del Espíritu Santo en medio de nosotros es hacernos más parecidos a su Hijo, a Jesús. La meta en cada uno de nosotros es que el Espíritu Santo nos lleve a ser cada día más parecidos a Jesús. Eso significa que Dios quiere que comencemos a parecernos a Jesús en cada área de su vida. En su forma de pensar, en su carácter, en su fe, en su amor, en su pasión por otro, en su entrega por otro, en su fidelidad hacia nosotros. Cada una de esas cosas Dios quiere empezar a poner en nosotros. Dios quiere traer sobre nosotros el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Esa es la lista de lo que Dios quiere en tu vida. Y yo sé que tú la escuchas y es tan larga que ni la recuerdas. O sea, ¿cómo voy a llegar a hacer todo eso que ni siquiera lo recordé? Pero eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Ahora mira a la persona que tienes al lado y dile, te quiero, pero te falta cualquier cantidad para ser como Jesús. Nos falta muchísimo, nos falta muchísimo para llegar a ser como Él. Pero es la meta y es lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida, llevarnos a ese lugar. Y para eso va a ocupar todos los medios posibles que le sirvan. Y muchas veces va a ocupar las circunstancias que nos rodean para llevarnos a ese lugar en que nos parezcamos a Jesús. Cuando recién llegué a la viña, escuché esta frase de Roger. Dios está mucho más interesado en cambiar nuestro carácter que nuestras circunstancias. Dios está mucho más interesado en cambiar nuestro carácter que nuestras circunstancias. Y probablemente lo que Dios va a hacer en cada una de esas circunstancias que son incómodas para nosotros, es ocuparlas para transformarnos. Y nosotros le vamos a pedir 40 veces que Él cambie esto. Pero Él va a decir, no, no, no. Porque lo primero que quiero hacer en tu vida es cambiar tu carácter. En el Éxodo, Éxodo 13, 17, 18, para el que lo quiera anotar. Pero en el Éxodo vemos esto. El pueblo de Dios está saliendo finalmente de 400 años de esclavitud. Y estas son las palabras que tiene Dios. Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si se les presentara a batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. Es decir, Dios no nos llevó por el camino más corto, porque dijo, probablemente, ni probablemente, si Dios no dice probablemente, si lo sabe todo. Perdón, Señor. Dijo, si se les presenta a batalla, van a querer volver a ser esclavos otra vez de Egipto. ¿Qué vemos acá? Dios quiere hacerlos libres. Y los israelitas quieren ser libres. Indudablemente. Pero existen dos alternativas. Un camino corto y un camino largo. Y el camino corto, créanme que eran solo 11 días de caminata. ¿Y cuánto tiempo estuvieron los israelitas caminando? 40 años. Vieron el príncipe de Egipto, todos parece. 40 años versus 11 días. ¿Qué tal si Dios nos dijera? A mí en el chiquillo tenemos dos opciones para llegar a la meta. 11 días o 40 años. ¿Cuál quieres tomar? ¿Qué diríamos nosotros? Señor, Señor, 11 días, por favor. Qué pregunta más absurda. Pero Dios sabe. Dios ve que si se van por ahí, por ese camino corto, entonces volverán a la esclavitud. Y Dios nos conoce demasiado bien. Y sabe cómo tratar nuestras vidas para hacernos realmente libres. Porque Dios quiere, aún mucho más determinado que nosotros mismos, hacernos libres para siempre. Su determinación, créanme, es mucho mayor a la que nosotros tenemos de ser libres. Dios quiere hacernos libres, no sólo de Egipto, no sólo de una nación, sino de nuestros mayores temores. Aquellos temores que congelan nuestra vida. Podemos ser libres de una circunstancia, pero aún seguir siendo presos de nuestro temor. ¿Qué hacemos con nuestros temores? Honestamente, lo que realmente hacemos, evitamos nuestros temores. Evitamos situaciones en las cuales nuestros temores se activen. Entonces, en el tiempo, cuando empezamos a ver que nuestros temores no aparecen, pensamos que somos libres de ellos. Que ya no están. Pero la verdad es que siguen ahí. Sólo que no nos hemos expuesto a ellos. Escuché esto en Estados Unidos, decía un pastor gringuito, un negrito, decía, ¿Cómo se aprende a vivir por fe? ¿Cómo se aprende a vivir por fe? Por fe, pues. No hay otra opción. No hay otra opción. ¿Cómo conozco? ¿Cómo voy a conocer que Dios es proveedor en mi vida? ¿En medio de la abundancia? No. Probablemente la única manera de conocer que Dios es proveedor es que yo logre llegar a un minuto de necesidad y que en medio de eso, habiendo agotado mis recursos, Él viene y provee. Pero ¿quién quiere pasar por eso? Olvídalo, Señor. No me lleves a ese lugar. Déjame seguir controlando cada área de mi vida. Deja que mis dedos se alarguen más y me salgan 20 dedos más para tapar todas las goteras que tengo en mi vida. Pero Él no me ponga en una situación de necesidad. Pero a veces es la única manera en que podamos tener un encuentro con Dios y veamos que Él es proveedor y que en medio de esa situación Él nos pueda liberar de nuestro temor. De nuestro profundo temor de no confiar en Dios, en que Él provee. Esta mañana estaba pensando, o no se falla entre ayer y hoy día, sufro de jaquecas, sufro de acidez gástrica en los 14 años y tengo 22. Entonces igual son hartos años... 22 en el ministerio, dicen. No, tengo 36. Imagínense, en los 14 años ando con acidez, con pastillas. Gracias a Dios por el omeprazol. Y tengo psoriasis en las cejas, que no sé lo que es, son como unas caspitas. Entonces hay gente que viene y me dice, ¿tenéis papas fritas en las cejas? Y yo digo, no, tengo que explicarles que en realidad es psoriasis y todo. Me dijeron estas cosas. Y ayer alguien conversaba y me decía, sí, pero esas tres cosas son tensionales, son un reflejo de algo tensional. Entonces yo decía, claro, y yo como bruto pidiéndole a Dios todos los días, Señor, sácame mi psoriasis, mi acidez y mi dolor de cabeza. Líbrame de estas cosas. Y ayer entendí por primera vez, Dios me podría liberar de esas circunstancias, pero aún no haber llegado a mi problema. Y mi problema es tensional. ¿Y Dios me quiere liberar de estas circunstancias? No. Dios me quiere hacer libre por siempre. Porque si mi tensión no se manifiesta en la psoriasis, quizá en otra cosa peor se va a manifestar. Entonces, ¿qué quiere Dios realmente? Dios quiere hacerme libre. Pero de raíz, desde lo profundo de mi ser, no de las circunstancias que hoy día me están afectando, no de un par de incomodidades, sino del verdadero problema. La venida del reino de Dios es para restaurar toda nuestra vida. Los problemas, el centro de nuestros problemas. Quiero hacer un paréntesis en esto, porque mientras escribí este mensaje, pensé en esto. Escuché esta semana. ¿Se acuerdan que la semana pasada dijeron que iba a haber un papelito donde podían poner sus testimonios? Ok, dos personas pusieron la atención. Les voy a contar a toda la iglesia entonces que hay unos papelitos atrás donde tú puedes poner tus testimonios. Y escuché por lo menos de dos personas esto. Que le dijeron a dos personas, oye, cuente tu testimonio. Y estas personas dijeron, no, porque lo mío no es una sanidad física. Y si no es una sanidad física, entonces no es relevante o no es un milagro. Y a mí me dolió eso. Y les digo desde acá como pastor de la iglesia, si ese mensaje ustedes han entendido o quizá hemos transmitido, disculpen. Pero ese no es nuestro mensaje. Una vida transformada es el mayor milagro que podemos ver. Lucas, ah. Quiero reafirmar lo que digo con un versículo. Siempre me gusta poner un versículo atrás. Jesús dijo, El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Dar vista a los ciegos. Y a poner en libertad a los oprimidos. Y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Él ha venido. Mucho más que simplemente, que también lo hace, sanar nuestras enfermedades, ha venido a sanar nuestra alma. Y a traer libertad a cada persona que está oprimida y cautiva por miedo, temores y pecados. Así que si tu vida ha sido transformada, anda atrás del final y pon en un papelito qué es lo que Dios ha hecho. Esta semana tuve por lo menos dos consejerías donde vi el reino de Dios irrumpir poderosamente. Sino una sanidad física. Con una irrupción de una verdad a una persona. A dos personas. A tres personas que conocieron y entendieron el amor de Dios por ellos. Y eso es un milagro. Eso queremos que esté también anotado en las papelitas. ¿Ok? Volvamos. Primera de Pedro, 1.6. Esto dice Pedro. Esto les causa gran regocijo. Pedro viene hablando de todas las promesas que Dios nos ha dado y que se van a manifestar cuando venga Jesús. Y dice, esto les causa gran regocijo aún cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Aquí estoy volviendo a la génesis de lo que estoy compartiendo. Aunque les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Si no nos hemos escapado del tema de que en el mundo tendremos tribulaciones. Y después de Efesios 6 dice esto. Vestidos de la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. No dice, vistanse de la armadura de Dios para que nadie los ataque y nadie los toque y nadie les haga nada. Si no, para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es decir, el coludo nos ha declarado la guerra y nos va a perseguir y nos va a tratar de hacer la vida imposible. Y necesitamos vestirnos de esta armadura. Ahora, déjenme decirles algo. Estamos acá para glorificar a Dios. Esa es una meta gigante que tenemos en esta vida. Glorificarlo a Él. Ahora déjenme desarrollar esta idea. Es fácil decir, ahora que somos cristianos no tenemos problemas. Todos nuestros problemas se acabaron. Nadie nos persigue. Gano todo el dinero que necesito. No tengo enfermedades. Todos me aman. Nadie me odia. Estoy mucho más flaco. Me salió pelo donde no tenía y dejó de salir pelo donde no debía y ya estoy restaurado en mi cuerpo perfecto. Pero, ¿qué mensaje? ¿Qué mensaje tenemos ahí? No, si yo mi guata la tengo orgullosa. ¿Qué mensaje tenemos en esas cosas? ¿Qué mensaje hay ahí? Que Dios cambió todo lo que nos rodeaba. Pero nosotros seguimos siendo los personajes frágiles que Dios tomó hace cinco años y dentro de nosotros nada ha cambiado. Estamos más felices, pero solo porque Dios cambió las circunstancias que nos rodean. ¿Es ese un mensaje que le lleva gloria a Dios? Es decir, si no fuera porque Dios cambió todo lo que me rodea, yo seguiría siendo el mismo miserable de antes. no. Eso no es lo que Dios ha venido a hacer. Dios ha venido a cambiarnos, liberarnos y convertirnos en algo aún mejor todavía. Ha venido a hacernos parecidos, igual a su Hijo. ¿Qué es la felicidad? Para muchos es un estado de alegría vivir una vida sin problemas, sin sobresalto, que nada me aqueje. ¿Pero cuál es el error acá? Que la alegría se centra en las circunstancias que nos rodean y pueden o no afectarnos. Pero la felicidad no es no tener problemas ni sobresaltos en la vida, sino que a pesar de las circunstancias nosotros podemos vivir por sobre eso. Lo que Dios hace en nosotros no es eliminar todas las circunstancias de la vida que nos incomodan, sino capacitar para poder enfrentar esta circunstancia de una manera distinta, con una visión completamente distinta. Me encanta la historia de Pedro cuando están en medio de la tormenta en la barca y en medio de una tremenda tormenta Pedro siente que se van a morir, que el bote se va a hacer pedazo con estas olas que revientan y revientan y en medio de esta historia de repente aparece Jesús caminando sobre el agua. Es que Jesús acerca de la entrada triunfada acá y en medio de una tormenta aparece Jesús y de repente si ustedes leen el relato la tormenta se acaba pareciera desaparecer y Pedro está ahí y aquello que tanto lo temorizaba hace cinco segundos ya no está y ve a este Jesús que parece un fantasma y Jesús se parece soy yo Jesús y Pedro está ahí viendo como Jesús camina sobre el agua impactado y dice Jesús si realmente eres tú manda a que yo vaya y camine sobre el agua y Jesús le dijo ven y ocurrió algo que nunca más he vuelto a escuchar que una persona caminó sobre el agua y Pedro salió de esa barca y dio tres pasos y aunque muchos dicen como dio tres pasos nomás y después se distrajo y todo y que chacha que es Pedro nadie más parece ha vuelto a caminar sobre el agua aunque sean tres pasos pero hizo esto y cuando dio su tercer paso de repente se acordó que había una tormenta y que habían olas alrededor y cuando empezó nuevamente a sacar su mirada en Jesús y ponerla en las olas se empezó a hundir lo que me encanta de este relato es que mientras Pedro fijó sus ojos en Jesús la tormenta nunca se acabó pero él no la vio dejó de ser un tema en su vida porque fijó su mirada en él me encanta la canción que cantábamos delante alzaré mi mirada y la gloria te daré me encanta y mientras estaba orando orando decía señor alzaré mi mirada alzaré mi mirada mi meta Dios para hoy es alzar mi mirada a ti y mantenerme con mis ojos fijos en ti y si logro hacer eso entonces todas estas olas van a aparecer como si desaparecieran hay una historia en la biblia en el libro de Daniel el rey de Babilonia acaba de sacar un edicto que dice que todos deben adorarlo solo a él y Daniel que es un judío fiel porfiado aferrado a Dios dice no yo no voy a dejar nunca de adorar a mi Dios voy a servir al rey de Babilonia voy a hacer todas estas cosas que él me pida pero yo nunca voy a ponerlo a él en lugar de Dios así que Daniel con toda su desfachatez ni siquiera se oculta abre las ventanas para que todos lo vean adorar a Dios el castigo de esto era ser echado a un pozo con leones un fozo en realidad es la palabra más correcta y este relato en la biblia no es un relato para ver como Dios arroja a sus hijos a los leones sino para ver como un hijo de Dios enfrenta los leones si vemos en la historia que fue lo que finalmente pasó cuando fueron a buscar a Daniel Daniel tenía a todos los leones allá abajito como cachorritos le rascaba el cuellito aquí los leones entregados rendidos a Daniel y Daniel ahí se pasaba entre ellos le estiraba la pelotita y jugaba con ellos pero si vemos esta historia y aquí es donde podemos quizá sutilmente engañarnos ¿cuál es la victoria? ¿cuál es la victoria que hay en esta historia? ¿cuál creen que es usted la victoria? ¿la parte en que los leones no se lo comieron? ¿o la actitud que tuvo Daniel de estar dispuesto a arriesgar su vida para no negar a Dios? ¿dónde está realmente la victoria de esta historia? años después después de que Jesús murió miles de cristianos fueron echados a un coliseo diciéndoles exactamente lo mismo nieguen su fe o serán devorados por los leones y miles de cristianos no estuvieron dispuestos a negar su fe y esos miles fueron devorados por los leones ¿perdieron la batalla? ¿no son del nivel de Daniel? ¿son unos perdedores? ¿o fueron libres de declarar su verdad a cualquier costo? ¿cuál es la victoria? ¿la circunstancia o lo que ocurre acá adentro? en mi visión de quien es Dios ¿ustedes creen que alguno de esos cristianos que murieron devorados por los leones está arrepentido? ¿derrotado? no victorioso libres libres en la presencia de Dios hace un tiempo escuché una historia estaba escuchando un historiador que estaba hablando del imperio romano y él decía que uno de las uno de los motivos por los cuales el imperio romano terminó decayendo fue que el cristianismo fue tan poderoso que comenzó a infiltrarse en la fila del ejército romano y muchos soldados dejaron de pelear empezaron a bajar la guardia empezaron a soltar sus armas para muchos sus valores comenzaron a transformarse y comenzaron a cambiar y este historiador planteaba esto un historiador no cristiano por si acaso él planteaba esto que uno de los motivos más poderosos de la cadencia del imperio tiene que ver con la con la acción del cristianismo en medio de su fila y contó una historia de un batallón completo de romanos que se convirtió a Dios y fueron perseguidos por los otros soldados romanos porque ellos no querían pelear y en un minuto dice que este batallón estaba en medio de un lago congelado y los rodearon legiones de romanos y les exigieron negar su fe y comenzaron a poner muchas antorchas alrededor de ellos en este lago congelado antorchas que finalmente iban a derretir el hielo y estos soldados se iban a morir y les decían una y otra vez nieguen su fe y pueden salir de este círculo y por mucho rato nadie negó nadie negó su fe todos se mantuvieron firmes y después de unas horas dice que uno de ellos decidió salir y negar su fe pero de los soldados que estaban afuera había uno que quedó tan impactado de la actitud de estos hombres que se sacó su escudo y sus lanzas y espadas y caminó y se unió al grupo que estaba al medio ¿ustedes creen que fueron salvados? no ¿ese hombre que caminó ¿ustedes creen que caminó al medio esperando que Dios hiciera un milagro? no él sabía a donde había ido él sabía que lo que estaba haciendo era entregar su vida él no caminó por un milagro él caminó porque fue impactado de la convicción de estos hombres de que preferían perder su vida y que veían que perder su vida era insignificante al lado de encontrarse con este Dios de los cielos la actitud de estos hombres cambió aunque las circunstancias fueron completamente adversas la actitud de ellos fue una luz fue un faro en medio de la oscuridad e impactó por lo menos a un soldado romano así que ¿cuál es la meta en nuestra vida? ¿que las circunstancias cambian o que cambie el corazón a pesar de las circunstancias? escuché un pastor gringo que sigue un podcast y decía esto yo creo que por cada cristiano por cada no cristiano que se queda sin pega sin trabajo un cristiano también se queda sin trabajo por cada no cristiano que se enferma un cristiano también se enferma y por cada no cristiano que enfrenta algún tipo de problema un cristiano también enfrenta un problema similar ¿para qué? para que demos testimonios no de no tener problemas como ellos sino de la diferencia que marcamos al vivir los mismos problemas que viven ellos pero aferrados a Dios permitiendo que Él intervenga en nuestra vida todos pasaremos por dolor sin excepción todos estamos expuestos al dolor y las penas esto aún no es el cielo y no es justo que solo los no cristianos pasen por estas cosas y nosotros no lo que podemos comenzar a experimentar hoy es el reino de Dios en medio de mis problemas y darle la opción a Dios de que en medio de mis problemas Él venga intervenga y se manifieste y que mi corazón sea transformado entonces ¿qué busca Dios en nosotros? me encanta Primera de Juan por todos lados Primera de Juan es buena y este pasaje está en Primera de Juan 5.4 porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo esta es la victoria que vence al mundo nuestra fe nuestra fe es la victoria que vence al mundo y lo que Dios espera en cada uno de nosotros es esto fe fe total dependencia en Él total dependencia el miércoles cuando compartí algo de esto les conté una historia de mi hija de la Emilia no sé si conocen a mi hija de la Emilia dos años exquisita deliciosa está allá no se fue para arriba de la clase se la perdieron es increíble mi hija todas las mañanas la voy a levantar yo porque mi señora se pasa la noche con la otra que tiene cuatro meses Olivia entonces todas las mañanas voy la levanto tipo a veces como cinco y media de la madrugada pero ahora está empezando a tirarse tipo seis y media siete gracias Señor y voy y en invierno pasaba esto es que en invierno no sé qué le pasó que se quería levantar muy temprano quería orar al Señor yo creo por mí entonces se levantaba súper temprano de madrugada y invierno todo oscuro y me acuerdo que hacía esto venía le sacaba le daba unos besos abrazos le cambiaba los pañales le ponía pañales nuevos listo y decía papita papita sí vamos a buscar la papita en la cocina entonces ella salía corriendo de la pieza todo el día y llegaba y llegaba al pasillo oscuridad absoluta en el pasillo y al fondo como una cueva de leones y ella se quedaba ahí y yo de repente venía atrás de haber arreglado el desastre de la pieza y cuando veía estaba esperando y esto es todo lo que hacía echaba su mano para atrás nomás y cuando sentía mi mano se lanzaba a la oscuridad porque el papá estaba ahí y para ella que el papá estuviera ahí era todo no había ningún peligro la oscuridad ni existía simplemente porque el papá está ahí Dios anhela exactamente lo mismo de nosotros que nos pongamos en este pasillo de la vida echemos la mano atrás y cuando lo sentimos ok nos lanzamos en medio de la oscuridad ¿por qué? porque mi papá viene conmigo y a nada te merece total dependencia de él es lo que el padre busca ¿por qué? porque somos sus hijos y el mayor anhelo de un padre es que su hijo crea en él confíe en él nos llena el corazón cuando yo contaba esta historia la primera vez yo me emocionaba porque decía ¿cómo mi hija puede confiar en mí de esa manera? si yo soy como yo trato de ser buen papá pero cuando llora mucho igual empezaba una rabia realmente por dentro pero digo ¿cuánto más nuestro papá que está en los cielos? Isaías 26 3 dice tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado si logro poner mi pensamiento en ti si logro mirar voy a ser como Pedro me guardarás en completa paz las olas dejarán de salpicar no pero las olas no voy a estar ni ahí con ellas porque él me guardará en completa paz esta es la meta de Dios para nosotros hacernos libres pero libres de verdad y libres para siempre iglesia piensa en las áreas frágiles de tu vida o débiles por un segundo piensa en tus temores si tú encuentras esperanza en cualquier otra cosa que no sea Dios entonces o eso ya es o se volverá un ídolo en tu vida si tú encuentras esperanza en cualquier cosa que no sea Dios eso es o se volverá un ídolo en tu vida y Dios quiere sacar todo ídolo de nuestra vida y ojo algunos piensan simplemente porque Dios es celoso y no quiere competencia Dios no tiene competencia y Dios no tiene problemas de autoestima tampoco para que se sienta inseguro ante nosotros olvídense Dios tiene un amor por sus hijos tan grande que si ve que hay un ídolo ocupando su lugar él va a querer sacarlo pero porque sabe que ese ídolo nunca va a traer libertad en nuestra vida y va a ser un área coja eternamente en nosotros y Dios nos ama demasiado para dejarnos tal como somos Dios quiere liberarnos de esos temores bienaventurados los que lloran porque serán consolados fue lo que dijo Jesús bienaventurados los que lloran porque serán consolados nos gusta ser consolados nos encantan como dicen los bolivianos que nos apapachen pero para ser consolados primeramente hay que llorar y nosotros queremos evitar el dolor a toda cuesta a toda costa queremos evitar todo tipo de sufrimiento y todo tipo de situaciones que nos puedan llevar a algo de incomodidad pero el único lugar en que Dios nos puede consolar es en un lugar de pena de dolor de amargura no tengamos miedo al dolor no tengamos miedo a la pena en ese lugar y solo en ese lugar es donde muchas veces Dios nos puede consolar y podemos encontrarnos con Él para ir terminando les dije que la primera promesa que Dios nos había dado era en el mundo tendrán aflicción pero hay una segunda promesa que Él nos dejó la segunda promesa que nos dio Dios es que en medio de las tribulaciones Él nunca nos dejaría Mateo 28 20 y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo la segunda gran promesa que hoy quiero decirle es que en medio de las tribulaciones Dios dijo que nunca nos dejaría que caminaría con nosotros para siempre hasta el fin del mundo porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos nunca nos va a dejar solo su anhelo es venir a nosotros abrazarnos consolarnos y caminar con nosotros en medio de lo que estamos viviendo leí este salmo hace un par de semanas salmo 27 13 al 14 hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes aguarda a Jehová esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová iglesia aguarda a Jehová aguarda a Jehová esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová me encantan estas palabras el salmista espera en él no desmaye no desfallezca espera en él hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová y él viene él ha llegado y él aún viene por más todavía tu vida encontremos a Dios en medio de mi lucha y en medio de mi batalla y el tercer punto para realmente terminar la tercera promesa cuando se establezca el reino nos dice Dios todo esto pasará y estaremos juntos cara a cara para siempre la culminación de esta promesa para nosotros es esta todo pasará y estaremos juntos cara a cara para siempre y nos reiremos de todo esto que pasamos Efesios 1 13 al 14 en él dice Pablo en él en Jesús también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron entonces fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido este el Espíritu Santo dice garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios Pablo nos está diciendo que Dios ha puesto este Espíritu Santo en nosotros y dice que es una garantía y como un anticipo de aquello que vendrá cuando Jesús venga por segunda vez a buscarnos por eso cuando termina el Apocalipsis Juan dice ven Señor ven porque todas estas promesas y todas estas cosas que hoy día estamos degustando cuando Él venga estarán en completa plenitud Israel miren esto lo que hablábamos al principio iban a la tierra prometida y había una promesa y parte de esta promesa ya se estaba manifestando en ellos sin embargo la gran promesa era llegar a la tierra prometida pero parte ya comenzó a manifestarse de la presencia de Dios Dios estaba con ellos y los alimentaba y les daba incluso de beber de manera milagrosa manada del cielo caía codornice agua de la roca salía Dios separó las aguas del mar rojo durante 40 años dice la Biblia que las ropas de estas personas nunca se desgastaron yo no sé si les pasa eso yo tengo una ropa que me dura uno o dos años después está hecha en bolsa mis zapatillas deformadas como pie plano entonces está todo abierto pero para ellos con pie plano con todos sus defectos durante 40 años nada de su ropa se desgastó lo que Dios estaba haciendo era increíble y era un milagro y era la promesa de Dios manifestándose en medio de ellos durante el día cuando ellos caminaban delante de ellos los dirigía una columna de humo Dios ahí mismo y de noche esta columna de humo era una columna de fuego o sea lo que estaban viendo era increíble milagroso ¿qué más podían pedir? Dios estaba con ellos y los cuidaba de manera sobrenatural pero ¿qué pasaba? Dios asomaba y paraba un poco la oreja y escuchaba ¿qué cosa? puras quejas no que el maná está muy blanco que yo quiero maná integral para la dieta no que las codornices que nos pasáis están crudas como no nos pasáis cocidas que el agua es muy dulce que le falta hielo que unos juguitos para darle un poquito de sabor que está buena la ropa pero quiero algo nuevo la moda cambió entonces puras quejas todo el rato ¿y qué hacía Dios entonces con ellos? y hago otra vuelta al desierto entonces entonces el ratito después venía Dios nuevamente y volvía a parar la oreja y escuchaba ¿en qué están chiquillos ahora? a ver si ahora ya están empezando a disfrutar de mis bendiciones no que mira Moisés se metió con la mujer que es egipcia que no es de nuestra nación pero qué onda y además que es tartamú ¿cómo no está dirigiendo un líder tartamú? Dios qué onda ¿cómo mandáis un tartamú acá adelante? ok otra vuelta al desierto entonces y así se mandaron 40 años en que lo único que había eran quejas y quejas y quejas por 40 años para llegar a la meta así que a pensarlo nomás si le estás pidiendo a Dios algo hace rato y hace rato y de manera constante y no hay respuesta y sientes que estás en el desierto probablemente Dios quiere tratar algo en tu vida antes de llegar a la meta así que si en alguna área no estás viendo una respuesta de parte de Dios como yo Dios sáname la jaqueca la psoriasis y la acidez y Dios me dice Gil necesito sanar primero tus emociones y yo sí otro día a la psoriasis que me deja papa frita que me da vergüenza el dolor de cabeza y Dios dice no hay otra cosa por la cual necesito empezar en tu vida si alguno acá lleva pidiendo hace rato esto y no hay una respuesta probablemente tú estás pidiendo que Dios cambie circunstancias pero Dios quiere cambiar tu corazón y primero él va a partir por lo primero así que por un rato deja de pedirle por eso y reformula la pregunta señor que quieres hacer conmigo en realidad que es lo que quieres cambiar que es lo que quieres transformar y quiero terminar con esto podemos y debemos orar por sanidad que el reino venga que se manifieste de manera poderosa en sanidad física emocional espiritual en mi finanza debemos pedir que el cielo invada la tierra y así podamos ver parte de lo que tendremos cuando Jesús venga a buscarnos por segunda vez pero si algo de eso hoy día no se manifiesta en tu vida tranquilo significa que aún estás vivo y no has llegado al cielo Nick Gumpel el autor de Alpha mandó un twitter el otro día me lo mandó a mi y puso esto Nicky como no estudiamos puso esto Nicky todo va a estar bien al final si no está bien no es el final para los que se perdieron se lo repito todo va a estar bien al final si no está bien no es el final Apocalipsis 21 3 al 5 esto es cuando sea el final y oí una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de Dios he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron y el que estaba sentado en el trono dijo he aquí yo hago nuevas todas las cosas cuando lleguemos a la meta cuando lleguemos al final Dios mismo estará con nosotros como su Dios cara cara a cara es su promesa y enjugará Dios mismo todas nuestras lágrimas y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor todo va a estar bien al final si no está bien no es el final pero hoy podemos empezar a degustar el anticipo de lo que tendremos al final pongámonos de pie y vamos a orar oremos un segundo Señor tú eres lo mejor que nos puede pasar y si no lo vemos Padre si no nos damos cuenta y aquí a veces hay que ser honesto delante de ti Señor que por más que el mensaje la doctrina apunte a algo a veces hay que desempolvar lo que realmente ocurre en nuestro corazón pero Señor si no estamos viendo que tú eres lo mejor que nos pudo haber pasado y que tú hoy estás caminando con nosotros y transformando nuestra vida Dios entonces algo no estamos viendo de manera correcta escuché un pastor decir esto el sentimiento que menos experimentamos es la gratitud nos cuesta tanto ser agradecido porque aunque tú nos des algo Señor siempre buscamos más en cada día de nuestra vida nunca hay conformidad Señor Señor si no estamos viendo que tú eres lo mejor entonces en esta tarde Dios abre nuestros ojos ven Señor y cambia nuestra mente nuestros pensamientos nuestras prioridades para realmente poder entender no se conformen a este mundo sino transformense mediante la renovación de su entendimiento para que de esa manera puedan comprender la voluntad de Dios que es buena agradable y perfecta Pablo nos dejó este pasaje Pablo nos dejó este trozo que entendiéramos que la única manera de entender que la voluntad de Dios es absolutamente buena agradable y perfecta es que renováramos nuestro entendimiento que renováramos nuestra forma de pensar y ahí tenemos que darle cabida al Espíritu Santo decirles ven Espíritu Santo transforma mi mente el pecado ha entrado de tal manera a mi vida ha traído tal corrupción que mis valores que mi forma de pensar está completamente distorsionada ensuciada Dios ven a mi mente ven a mis pensamientos que me impiden verte tal como eres David oró delante de eso y decía Señor no queremos adorarte por lo que pensamos que eres sino por lo que realmente eres Señor y yo oro Padre que en esta tarde podamos verte tal cual tú eres y que como iglesia podamos traer la adoración que tú mereces Señor no la adoración que hemos traído todo este tiempo que es pequeña que tantas veces es pequeña limitada a lo poco que comprendemos de ti que cuando sufro un par de problemas me revelo contra ti no quiero hablarte no quiero verte porque pienso que eres malo que eres mal intencionado pienso que te has olvidado de mí y en medio de mis problemas he dejado de verte he dejado de encontrarte a ti Señor ven en esta mañana y permítenos verte tal cual eres Dios abre el cielo para que podamos verte para que podamos ser como Pedro que en medio de las olas podemos fijar nuestra mirada en ti y todo alrededor pasa un segundo plano porque estamos frente a ti el hijo del rey quien vino a dar su vida por nosotros gente que no lo merecía quien por amor vino a dar su vida por nosotros Señor déjanos verte esta mañana porque cuando tú entras en la escena todo cambia todo cambia cambia la atmósfera esta mañana Dios para que podamos adorarte adorarte de una manera tan extravagante adorarte más allá de nuestras vergüenzas más allá padre de lo que entendemos que es correcto o incorrecto Dios permítanos esta mañana verte para soltarnos delante de ti y decirte Dios tú eres bueno tú eres bueno y no hay nadie como tú y Dios si a estos tiempos no te he entendido y te he juzgado Dios perdóname perdóname Señor pero esta mañana yo quiero adorarte por quien realmente eres si hay alguien que quiere adorarlo de esta mañana así por quien realmente Él es puedes venir acá adelante y postrarte o de la manera que tú quieras traer tu adoración delante de Él porque hoy no nos vamos a enfocar en los problemas no nos vamos a enfocar en las circunstancias nos vamos a enfocar en Él en quien realmente es Él y Dios permítenos verte esta mañana permítenos ver quien eres tú Dios para que esta mañana la adoración de este lugar suba como una ofrenda agradable Amén Amén